Es un símbolo de mucha valentía el poder mirar el problema a la cara porque ahora que tienen esos datos conocen dónde están esos estudiantes, esos niños, esas niñas que realmente necesitan de un esfuerzo diferenciado. Si esos estudiantes, si ese 40% de estudiantes que se encuentran en una situación más desfavorable, los resultados de aprendizaje mejoran, toda la sociedad como conjunto sin duda mejora. Gracias por ver el video.